Uy, pero qué rico señores, vaya vaya lo que tengo aquí, una alegría, una alegría, vamos, una cosa de locos, si no entienden, si vos estabais bien, ¿no? Yo creo que igual no, pero bueno, básicamente, como que se me jodió la partida, chaval, al fanfighter, soy maica, total, que había una misión principal que había que hacer en 90 días, ¿eh? En 90 días, ¿qué pasó? Pues que, pues que a mí se me olvidó, yo sé, niña, para arriba, para abajo, cuando me quise dar cuenta, directamente me mataron, ¿cómo? Me dio por mirar, nada, me quedaba hasta la muerte, pues, dos días, tío, tres, tío, claro, este, de un lado, todo el mapa, todo lo sufría, de juego, así que, nada, Game Over, Game Over, Game Over, Game Over, ya estaba, hasta los cojones, en este directo, solamente, ya daba por perdida la partida, porque claro, volver a empezar desde el principio, pues, como que, por lo sufrir, Eran 20 horas de juego, lo que llevábamos ya, te odi, volver a esas 20 horas, hombre, no te digo yo, de dejarlo ahí tirado, y volver a empezarla, pues, bueno, en futuro, cuando, por fin, me dé por jugarlo, Pero ahora, de según jugadas, volver a jugar otra vez, bueno, tío, coño, loco, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, pues nada, que, buscando, eh, lo típico, cosas para, trucos y mierdas, para intentar, evitar ese valor, ¿no? Y nada, por el, por ese, por ese, o sea, buscando sin Google, nada, tío, coño, no encontraba nada, Yo me cago, pero, 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 gracias, juegos de PC, gracias, juegos de PC, esto, lo siento, pero a mí, en consola, no me van a ver el pelo, ya en la puta vida, Por esto, en consola, me hubiera quedado con la partida rota, y ya está, bueno, pues, eventualmente, caía en la web de Nessus Mods, y para el parecer, hay mods para este juego, chaval, mods hermosos, mods de variados, mods, que, concretamente, uno me vale para un millón de cosas, que no pienso tocar, evidentemente, pero, eh, que me valió también para, para resetear ese tiempo, ¿no? Para resetear el tiempo otra vez a 90 días, ¿eh? No lo borré, o sea, lo hice, vi que funcionó, guardé partida ayer, y no jugué nada más. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a, voy a dejar el juego, ¿no? Digamos, con todo lo que hice ayer, voy a grabar, eh, lo que hice, todo lo que hice ayer, de los esqueletos, de esta mierda, ¿no? Para dejarlo como estaba, pues, bueno, supuestamente, ya todo, de puta madre, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿vale? Y nada, y luego, a partir de ahí, ya, el siguiente día, ya, pues, lo que sea. Muy bien. Pues listo, ya. ¡Qué ilusión! Te lo haré, lo subiré... a pelo, vamos, no lo hago ni directo, ni nada. Vale. Te lo haré, lo subiré... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y mira, aquí lo estáis viendo, ¿eh? El Mod Manager. Bag of tricks, cheats and tools. Vale. Gracias a eso... Vale, hay que ver ahora lo que carga y lo que no. Ya veremos. Vale. Aquí no era... Aquí no era. Bueno, vamos a ver. Mira, ¿no ves? Aquí sale Unity Mod Manager. Aquí te deja... Pues... Pues... Varias mierdas, ¿no? Que no... Vale. Y había por aquí una... Esto. Esto. Congelar el tiempo de la cosa a 90 días. Entonces, mi intención ahora es estar con esto activo, hacer las cosas, y luego cuando ya esté... Digamos con el tema hecho... Pum... Desconecto esto... Ya está, ya puedo... Librar, ¿vale? No se muestre... Que no se muestre... Vale. Entonces, corre... Nada, ¿ves? Este es el de correr... Vamos a cargar este... A ver si todavía funciona... Vamos. 90 días, ¿vale? Se fracasará en 90 días. O sea... Tiempo, digamos... Que vendría al final, ¿no? De la campaña. Y sí, es una puntada... Tiene que hacer esto... Eh... Una... Temaña chunga... Pero es que... No lo puedo hacer de otra manera... O sea... O lo hago así... O si no queda sin jugar... El gran por culo... El gran por culo... El gran por culo... El gran por culo... No me queda más... Pero... Así que nada... Sin más hidrataciones... Vamos por lo que ha ido... Vamos a hacer mi pecho... Vamos a hacer mi pecho... La verga... Vamos... A ver... Si que yo... A ver... Yo creo que le deberían de poner un recorretorio... No, te queda la mitad del tiempo, ya ha pasado, porque si te digo la verdad, no me acerté a seguir también que tiene mucha distensión, pero bueno, porque tú vuelvas por ahí y le ves por aquí, para arriba, para abajo, ya no, ya no estás en el flujo de, vamos, que es como juego a los juegos, que más o menos te dejan ir a tu bola, ¿no? Bueno, a ver, muchas veces, estamos hechas miradas, ¿vale? Vamos, vamos, vamos a, vamos a, a base, por eso precisamente jodillo tanto la partida, además, porque es tantas cosas, claro, tanto ir a guardar, tanto ir a la posada, tanto descansar, eh, brin, todo mal, todo mal, todo mal, ¿qué vamos a hacer? El bandito, el bandito indómito. Vamos a, vamos a, a la posada. Una maravilla esa. Ahí al escabuller. Madre. Puede ser la muerte. Estás creyendo. Hostia, aquí ahora mismo, no sé si estoy... No sé si de todas las opciones lo debo dar, o no. Vale. Vale. Es una forma de descansar para algo y después de descansar. Para TAL debes andar descansando, bajando tiempo. Un poco todo está produciendo. Y luego eso olvida, ahora que no estuve atento pues aquí la tiene picada. No puede ser nada. A ver. A ver. A ver. Vale. Vale, espérate, porque eso no lo había comprobado. Vamos a echar gran calidad. Eso para equipar a quien proceda a equipar cuando proceda. La tarjeta. No puede ser más. Nadie puede llevar este arma. a ver y otro daño gran hacha no veo una no merece la pena así que casi lo voy a dejar en casa y si crees espada largo la oscuro es verdad no me queda nada claro pero ahora puede ser un tiempo me ha ido por favor no me queda nada claro me encuentro en el otro joder no 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 vamos a ver hemos podido esto vamos a ver vale es igual maldición del cuerpo de él a ver si se le equipa alguno a ver si no si es que alguna vez lo tuvo no sé no 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 maldición del cuerpo débil permanente a ver si va a ser por andar con los esqueletos ahora que lo estoy pensando no no déjame mirar aquí eeeeh false hunter curse of 50 bodies que da esto no 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 estamos estamos vamos a recuperar el tema de la misión local espérate vale no en este momento vamos a convivir con la muerte no lo que nos toques tu dios vamos a ver hay algún mechizo mechizo curar heridas quitad maldición esto vale hay 2 llegué 1100 Chaval, uff, inversión, dura eh. Venga, va, ya va. Bueno, está mal visto. Usemos. Y funciona, exactamente. Funciona, 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 vale. Bueno, a ver, espera. Bueno, entonces ahora se lo voy a quitar a esta. Perfecto. Y a la tiparraquina esta. Vale. Jodidas igual, vale. 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 ¿Puedo tardar en responder? Ah, ya está. Vale. 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 A ver si tengo alguno, no creo, pero bueno. Necesito una ambición. Bueno... Yo creo... he hecho que sí, que ya fuimos donde el esqueleto es. Pero bueno, no. No tengo más cojones. No tengo más cojones. No tengo más cojones. Primera comprobación. Entrar aquí a ver si... ¿Qué retos están...? A ver, la partida que cargué... ¿Es la que más lejos llegué? Creo. Sin tener en cuenta lo del tiempo. El tiempo, las cosas que hice, son rotas, no me da. Sí, vale, ya está. Perfecto. Vamos a ir rápido al final. Vale, aquí estoy, estoy un poco mojado, hijo de puta. Pero, si jodernos con él. Pero bueno, no está eso. ¿Esto es? A ver, va. Me voy a ir a la luz. Pero rápidamente. Verás. Vamos. Ahí. Ok. Bien. Bueno, pues nada, vamos un poco. Vamos a volver aquí. Ok. Ok. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Quiet foot steps. Vamos a volver. Caer a todos a saco. Y lista. Valor. Me mando. Me mando. Me mando. Me mando. Poco daño. A ver, no sé. Me mando. El matojo este es un cabrón. No. Me mando. Uff. Una hostia tío. Y se fue a la verga. Pero tal cual, eh. Mira, mira, mira. Más bolas de miel. Y tu rinchi. Heroísmo. A la miri esta, eh. Vale. Ya que estoy aquí. No he cuidado, eh. Y otra bola. Toma. De puta madre, chaval. Esta cera. Hago en la puta. ¿Está fallando? Agh. Ah, amigo. Tengo. ¿Qué es esto? Ah. Estación. Coña. Berta. No hay. Perdenotarlo porque si no. Igual. Vale ¿Qué era esto? Broza móvil Bueno Ya está, un verso grabado A mí Puro de misión Vale Bien, muy bien ¡Supendita! He empezado por el fuego facto a ver, pero no sé si... Seguirá bien Tengo unos cuantos más Perdón Aquí hay Aquí es el terreno De descansar en este sitio Y salía ¡Salía! ¡Salía a paro! Es un minuto para acampar de inmediato Pues ahí es cuando sale el fuego facto Ahí está Vuelvo a abrirla Se pone chulo Es cuando ya hay que aplicar aquí un coactivo Y a Galincey esta vez Es que... Ya nos espantó No 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 ¡El Esperá Si Ah ah va fallando mucho esto se acojonaron, otra vez pudo no tiene ningún es un guerrer tiene una mierda ah A ver. Escudo de la fe, ¿a que vale? Esa son delano, dijo pas allá. No sé si esta no crea que se muestra bien, pero... No. Hago daño a mi compañero. Vale, poner muertos de un perrito. Mata la batería, que me la matan. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Dios mío. No lo dejo allá. A ver si me deja inmovilizar, pero no. Vale. Un poco me dejo hacer esto. Un poco me dejo. Un poco me dejo hacer algo. Bueno, tengo más nivel ahora. Tengo que darme dos más. Pero bueno, a ver. Estoy dando algo mejor. Tampoco voy a tirar petas. Tampoco voy a tirar petas. No sé. No sé. Tampoco voy a tirar petas. Tampoco voy a tirar petas. Llevo a tirar petas. Tampoco voy. Tampoco voy a tirar petas. No, 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 no... Les voy a hacer nada que salga de scobers. Vaya, vaya. Fallo. No paran de fallar, cú. ¿Dónde vas con esa pedrada? No sé qué ama, ¿no? Estoy escondiendo quemadura, estoy intentando quemarlo, no me jodas. No sé qué le hizo ese daño, pero vamos, no me da suerte lo tuve. No sé qué le hizo, no sé qué le hizo. No sé qué le hizo. Una droga esta. Una droga esta. Una droga esta. Nada, esto fuera. El enfrentamiento está todavía... A ver esta. Una droga esta. Una droga esta. Es una trampa. Vale. Nada, eso queda todavía... No queda en un nivel. Vale. 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 Supuestamente aquí... Aquí. Fisión principal. Y este día de trayecto era la mitad del tiempo que me quedaba con él. Meta. Vale, no se puede hacer que le llevara. Vale. Una droga. Vale. Una droga esta. Me dejaron. Lo entiendo. Lo entiendo. A Dayana. No sirvió de mucho. Hombre, la verdad que al asalto esos goblins tenían unos cojones de un gordo así cuadrado. Porque vamos, los putos goblins por muchas pociones mágicas que ahora están. ¿Qué es eso? Contra 6 super heroínos. Ah. Espérate, espérate. ¿Qué es eso? Resistir sería bueno, ¿no crees? Resistir... vale. 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 Ah, espera, ya que está aquí tan cerca, voy a mirar a ver si aquí tiene pociones. Vamos a ver. A ver esas pociones... ¡Chaval! Vale, vamos. No, por no, no. No, 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 no. No voy a ver. No, 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 no. No, no, no. Ya, aquí está. Vale, ahora que pasa. Todo, ¿no? Perfecto. Algo así. Ah, mira, el cura, ese. Listo el cura. Seguro preciosos. Caminos... Nuestra inm Anna... ... es por eso que estoy aquí. ¿Eres qué hay que entender? Las gozas no envían a verlos para ni alguna razón. Nosotros tenemos que ir a la templación, entonces creo que vamos a encontrar la templación del Elk. Me he piecido toda la ubicación del todo de lo que puedo recordar de mis visiones. Tengo una pequeña idea de dónde buscar la sanación. En algún lugar en el norte de Narlmarsh, pero... ¿Cómo te puedo servir? Vamos a picar... ¡Uff! ¡Excepción! Carísimo, ¿no puedo ver si...? A ver, que me están llamando al... Bueno... Listo, pues, seguimos. A ver... Ah, sí... Durandeiro este... ¿Ese que eres? ¡Perra esta! ¡No va! Me aseguro... Unos buenos tiempos en mi grupo, ¿eh? Un neuromante, fíjate. Vamos. ¿Dónde nos vamos? No... Espera. Espera. Para quitarme la maldición... Tengo que ir... Para quitarme la maldición, tengo que ir... Para quitarme la maldición... Para quitarme el cura, joder... Al curandero... Por el enano... Al curandero... Por el enano... Oh, creo que dormí la siesta ya. No, ya lo voy a cagar otra vez. Joder. Ah, y voy a pausar. Voy por otra vez con otra carga. No jodas, papi. Vale, bueno, pues he cogido al gorro feo este. A ver cómo es. Loble extraviado. Vamos a esta hachaza, que parece que está el Lord Venadem, interesado en ella. No lo sé. Inmuebles. Sí, por favor. No, 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 no. 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 La gente es encubierto. Creo que ya me llegó la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me quedé un poco a mí mismo, no pasa nada. Si fuera por él, ella aún se vería con vida, vaya, vaya lo que me he encontrado aquí, esto lo he encontrado yo ayer. Si su nombre es lo ordenado, dice que no me voy a dejar a morir ni a estar a marcar. Interesante. Muy interesante. En este recogueto he encontrado un poquito de lore lore makumaku. Más lore lore makumaku. Nunca volverás a darme órdenes, viejo puto. ¿Sabes cuando se revela el Lord de Nath? Que tiene el gorro, mira, un super esclavo. ¡TACA! Entonces, como te da la vuelta a la tortilla, hace un girito ahí imposible, ¿verdad? Una maravilla, no, pero es cosa de loco. Mala persona es. Mala persona es fecha. Deberia. Es por el lado en el lado en el centro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me engañé yo. Seguimos contentos. Me toquen. No, no. No, no. No... No, no. Me distinto. No estoy jugando nada. Vamos a ponerlo aquí... Un poco cerrado al norte, ¡pah! Ahí va... Se trata otra vez. Cuarta. Está ahora misteriosa con nadie. Y solo veo yo. No. ¿Quieres saber realmente? Bien. Te diré una historia. Una vez en un momento vivía un joven nympho. Un joven nympho. Un poco más. No. 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 Lo he enseñado, lo he procurado. Lo he ordenado y su papá. Ah, va. ¿Estás de nuevo? ¿Tienes algo? No, 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 no. El templo se hidrá en la thicketa no es muy cerca de aquí. Te necesitas ir a ahí y purgar el lugar de lo que hay que continúe ahí, con el truid siniestro ritual. Cuidado. Estás mi única esperanza. Vale, entonces, bueno, más o menos aquí, ya podemos decir que sí, ya es una zona... Bueno, aquí completamente no. ¡Uy! Un yogur. Viene. ¡Nada! ¡Otra vez! Al timbre, macho. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nada de nuevo! ¡Nada de nuevo! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Venga! vamos a comenzar el rapor voy a limpiar la de una destrucción pero ya no puedo yo te pude me va a cagar la vida vamos a salvar 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 oof oof olé 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 oof 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 asesinan no vamos a jugar ah 2 oof asesinan Me ha subido el nivel 2. Multiplase aquí. Me ha subido el nivel 4. Conhoros. ah oh ah a dar persona, ah, no sé filmar, ah, reducir persona cliente, vamos sin mocar piedras, eh eh, bien ah, 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 ah ah, 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 ah Tiene buena mierda ahí, eh. OSK. Máximo. Se le hacen daño a las pociones, pero por qué, tío, no sé por qué. No me mentiré tampoco. Por favor. Canejita. No hay nada aquí. Un lugar de misión más adelante. Pues no está. Nada. Mírate. Todo el pescado vendría. Vale. Voy a dejar el viaje hecho. Y el siguiente vídeo ya será... El templo del alto. Palante. El templo del alto. Palante. A ver si nos quitamos de la mierda esta de... De la misión contiene. Qué horror. Menudo horror. Templo del alto. Templo del alto. Aquí se quedó. Tal cual. Templo del alto. Así que nada, señores. Nos veremos. Y... También. Chao, chao.